Para derretir el chocolate y la mantequilla... ...se puede hacer al microondas, pero la mejor forma para derretirlo... ...os lo digo de corazón, familia, baño María... ...ponemos el chocolate y la mantequilla juntos... ...lo ponemos aquí, importante en el baño María... ...el agua no puede tocar la base del recipiente, del cuenco... ...entonces lo ponemos ahí, le damos un poquito... ...solo de alegría, temperatura media... ...y lo vamos a ir dejando que se derrita... ...primero el chocolate, le ponemos ahora la mantequilla... ...que se vaya derritiendo, un poquito más... ...se tiene que derretir un poquito más, un pelín más... ...así mezclamos ya, mi consejo... ...es verdad que en el microondas tarda menos tiempo... ...pero si se os pasa en el microondas se quema el chocolate... ...se separa a veces el suero y queda pues como cortado, quemado... ...en el baño María no tenéis problema... ...si se os olvida el chocolate, lo único que va a estar más derretido... ...o sea que lo podemos dejar tranquilo... ...lo ponemos aquí, fijaros el chocolate... ...que todavía tiene chocolate, mantequilla... ...parece como si se hubiera cortado... ...¿veis ahí como el brillo del chocolate?... ...para nada, en el baño María no hay problema... ...porque hago así... ...y voy mezclando... ...y vuelvo a recuperar rápidamente el brillo... ...y ya lo mezclo aquí fuera... ...con el calor que tiene es suficiente... ...el chocolate que quedan... ...se va derritiendo con el propio calor que tiene... ...el resto del chocolate... ...el tuve que, pues yo voy a hacer el caldo...